Bienvenidos a un nuevo video de su canal Robotic Space NB El día de hoy estamos habilitando un nuevo sector el cual estará destinado al desarrollo del Internet de las Cosas para lo cual vamos a trabajar con la aplicación llamada Blink Esta aplicación nos permite conectarnos al Internet de las Cosas de manera fácil y sencilla a través del IDE de Arduino Entonces sin más, ¡comencemos! Para poder integrar Blink con Arduino necesito instalar su librería dentro del IDE por lo cual voy a ingresar al Internet a través del navegador de preferencia que tenga en este caso estoy con Google Chrome y acá en el navegador, en la parte de las direcciones, voy a escribir blink.io Enter Una vez que estoy en esta página voy a seleccionar donde dice Get Started Now Me va a direccionar a la siguiente página y acá lo que me indica es que puedo tener mi primera aplicación IoT en 5 minutos Entonces voy bajando y acá puedo ver las diferentes especificaciones que tiene Blink Es decir, trabaja en smartphones tanto Android como iOS en el caso de Android a partir de la versión 4.2 en adelante en el caso de iOS a partir de la versión 9 Trabaja con hardware y hay diferentes tipos de conexión a Internet mediante Wi-Fi, Ethernet, celulares con 2G, 3G, 4G, LTE, GCM por serial, por USB desde la PC y por Bluetooth Voy bajando y acá me indica que tengo que seguir cuatro pasos Primero, instalar la aplicación en nuestro celular instalar la librería, conectar el hardware y ya estamos listos para hacer funcionar los proyectos En nuestro caso vamos a ir a este segundo paso Instalar Blink en la librería Entonces puedo ir bajando y lo bueno que me muestra Blink es que directamente si yo selecciono este botón o este otro me va a direccionar al sitio donde se encuentra la aplicación en la App Store o en la Play Store En mi caso por ejemplo tengo un celular Android Entonces voy a seleccionar esta de Google Play Hago clic y fíjense ya me la muestra Dice Blink IoT para Arduino, OSP y Raspberry Pi Está instalada Entonces a ustedes les va a aparecer instalar Ponen instalar y automáticamente va a pasar a instalarlo en sus celulares Por este otro lado sería lo mismo en la App Store Lo que vamos a hacer entonces ahora es instalar la librería dentro del IDE Entonces nos da diferentes opciones para instalar la librería Si quiero trabajar con C++, Python, JavaScript o partición de librerías En nuestro caso como vamos a trabajar con microcontroladores como Arduino, OSP32, OSP8266, OSP, Raspberry Pi Entre otras Entonces necesito esta primera Ahora si digamos ustedes desean trabajar con MicroPython o trabajar en Python Pueden instalar esta segunda O si es para trabajar a nivel de JavaScript o para partición de librerías Dependiendo a la tecnología que vayan a utilizar Les va a dar las opciones acá Para que necesitan Entonces yo voy a ir al primero Seleccione Install Y lo que pasa acá Es que Blink me direcciona a su repositorio que tiene en GitHub Donde están todas las versiones Que existen hasta la fecha Todas sus versiones como tal La última versión es la 0.6.1 Que es con la que nosotros vamos a trabajar Entonces voy bajando Si yo hago clic acá Me va a direccionar a la documentación Donde yo voy a poder ver que cambios ha habido En cuanto a las versiones anteriores Entonces voy bajando Y voy a hacer clic Donde dice Blink Release Versión 0.6.1.zip Que ocupa ¿Cuánto? Razón de 673 KB Menos de 1 MB Y ya se ha descargado Entonces este link que está acá Se los estoy dejando igual En la descripción del video Para que puedan acceder Directamente Y puedan instalarlo Igual esta otra de la Play Store Se los voy a dejar igual En la descripción Para que puedan acceder directamente Desde su celular Entonces una vez que se ha descargado Voy a abrir este archivo Lo vamos a abrir Ese archivito .rar Y lo voy a llevar A un costado de mi pantalla Así tal cual Por este otro lado Ya no necesito nada más de acá Voy a cerrar mi navegador Vamos a realizar ahora La instalación manual De la librería de Blink Entonces para eso Ingreso a este equipo Me direcciono a Documentos Y en Documentos Hay una carpeta llamada Arduino Ingreso a esta carpeta Arduino Y acá adentro Me da esta opción ¿No? Librerías Voy a ingresar a las librerías Y dentro de librerías Lo voy a posicionar A la parte izquierda ¿No? En la derecha está Mi punto .rar Y en la izquierda está Arduino Documentos Librerías Ingreso a librerías Y estas cuatro carpetas Del archivo .rar Llamado Blink Release Las voy a jalar A librerías Mientras hago clic Las voy jalando Y eso va a permitir copiarlo ¿No? Entonces va a ir haciendo La copia de los documentos O bueno De las carpetas Para que podamos Trabajar con Blink Ahora Puede que en el caso De ustedes Aparezca más carpetas Acá Puede que tengan más carpetas Y eso es debido a que Posiblemente hayan instalado Otras librerías de Arduino Alguna librería externa Que se va a ir generando acá ¿No? Entonces no hay problema Simplemente Si hubiera así Las carpetas Lo que ustedes hacen Es jalarlo acá A la parte blanca Para que copien ¿No? Me voy a la parte De acá atrás Y acá donde dice Arduino He vuelto ¿No? A la carpeta de librerías Tengo que hacer lo mismo Con las herramientas Entonces vuelvo aquí En los puntitos de la derecha Vengo a Tools Y como no hay herramientas No hay esa carpeta Acá en Arduino Simplemente me la jalo Toda la carpeta aquí Eso me va a permitir Trabajar tanto con las herramientas Como con la librería de Blink Ahora para verificar Si es que se ha instalado correctamente Voy a cerrarlo esto Cerramos esta otra ventana Igual Voy a ingresar a Arduino Ingreso a Arduino Y en el IDE Por ejemplo Yo estoy trabajando Con la versión 1.8.13 Me va a mostrar Si es que Ya funciona la librería O no Vamos a agrandar un poco Como les decía Acá está mi versión Y voy a ingresar acá ¿No? Archivos Ejemplos En la parte de acá abajo Voy bajando Y acá ya tendría que aparecer ¿No? Miren Dice Ejemplos de librerías personalizadas Blink Time Y Tiny GCM ¿No? Entonces acá ya la tengo La librería de Blink Con todos sus ejemplos de muestra Dependiendo a que voy a ir utilizando Vamos a ir trabajando poco a poco Contra una de estas Y luego En herramientas Aparece igual Miren Blink Verificar actualizaciones Ejemplo Y hacer correr a través del script de USB ¿No? Es así como funciona Ya tenemos instalado Hasta el momento La librería de Blink Entonces Espero que les haya gustado este video Sigan todos los pasos Realicen la instalación Ustedes mismos Y compartanlo con sus amigos Si les gustó Suscríbanse Si es la primera vez Que ven uno de nuestros videos Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!